Música Toda persona que es trabajadora electoral tiene un punto de vista político Por eso es muy importante durante el entrenamiento y cuando firman el juramento Que ellos están confirmando que no van a ser Y es ok, y tengo que hablar en el canal ahora sí Y es ok, y tengo que hablar en el canal ahora sí Chau, 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 chau Chau, chau, chau Música Música